11 minutos pasaron de las 7 de la tarde, camino ya al 11 de agosto a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. 100 minutos ya en el estudio de Radio Latina, Claudia Neira encabeza la lista de precandidata a legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos. Camino ya a las PASO, pero actualizamos ahora más servicios. RL 18, Tránsito. Atención, recordamos que desde las 9 de la noche por el centésimo vigésimo quinto aniversario de la Avenida de Mayo hay corte total en esta avenida entre Bolívar y Luis Sáenz Peña. Desde las 9 de la noche entonces, corte total entre Luis Sáenz Peña y Bolívar por el aniversario de la Avenida de Mayo. Por otra parte, por este día no laborable se observa bajo caudal en el regreso a casa de Moras por obras en el carril central de Figueroa, el corte y Salguero. Trenes sub-tecil premetro con diagrama de día sábado. Elecciones 2019. Y ahora sí, en plena campaña, desde domingo lo escuchás en radio, lo mirás en televisión con los spots de campaña de cada uno de los precandidatos. Precandidatas camino ya al 11 de agosto. Todo definido. Por eso es bueno escuchar propuestas. En este caso, Claudia Neira encabiza la lista de precandidata legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tiene pasado también de legisladora periodo 2011-2015. Actualmente forma parte del equipo de campaña de Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires y dentro del Banco Ciudad desde la oposición. Neira, gracias por estar presente en Radio Latina. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿cómo se viven estos momentos ya en pleno campaña? Me imagino con trabajo día a día y con la gran intención de llegar al vecino con las propuestas de campaña. Bueno, estamos con mucho entusiasmo. La verdad es que es una campaña que empezamos entusiasmados, con alegría. Y como es algo nuevo que estamos construyendo entre muchas personas que veníamos de recorridos distintos y nos encontramos en esta jugada enorme que estamos haciendo en la Ciudad de Buenos Aires para ganar la ciudad y para poder proponerles a los porteños un gobierno que reemplace 12 años de macrismo, ¿no? Que creo que en la ciudad está haciendo mucha falta la alternancia, una palabra que ya parece olvidada. Y bueno, la verdad es que conociéndonos muy profundamente en el día a día, en el trabajo y con entusiasmo, básicamente. Ya nos vamos a meter en muchos temas que te importan a vos como vecino, en este caso, de la Ciudad de Buenos Aires, teniendo en cuenta el periodo que ocupó la legislatura porteña Claudia Neira, de 2011 al 2015, toda la actividad parlamentaria para lo que se viene con esta nueva legislatura luego de las elecciones. Pero, ¿cómo define esta propuesta del Frente de Todos con Matías Lámez a la cabeza en la Ciudad de Buenos Aires? Mira, nosotros vemos que la Ciudad de Buenos Aires es una ciudad que desde hace mucho tiempo descuida a los porteños y a las porteñas. Nos parece que Rodríguez Larreta ha hecho, a diferencia de los primeros ocho años de Mauricio Macri, algún esfuerzo de gestión en materia de obra pública, que es lo que vemos. Que la verdad es que, en realidad, lo que vemos son obras que en muchos casos nos parecen que están bien, que nos gustan. El Paseo del Bajo ha mejorado la ciudad. Pero cuando uno ve con qué dinero se hicieron esas obras, por ejemplo, el Paseo del Bajo está íntegramente financiada por fondos nacionales. Y uno entonces se pregunta, bueno, el presupuesto que tiene la Ciudad de Buenos Aires, el presupuesto más rico del país, ¿a dónde va? Porque uno ve que hay un gran descuido de las personas que viven en la ciudad. Es como una casa que uno ve que se pintan las paredes de afuera de la casa cada tanto y uno le pone colores vistosos y queda lindo, pero los pibes no van al colegio, los pibes no se atienden en el hospital, todos viven inseguros, abandonados. Y la Ciudad de Buenos Aires cada vez se parece más a esto, mucha inauguración, pero uno no entiende a dónde va el presupuesto. Con escuelas abandonadas, con hospitales con una pésima atención, sin insumos, una ciudad que se ha vuelto cada vez más insegura. La verdad que es una ciudad que descuida ni hablar lo que estamos viendo estos días con las personas más vulnerables, con las personas en situación de calle. En ese punto, ¿cuál es la verdadera situación en la Ciudad de Buenos Aires? La que vemos en la calle es mucha gente en situación de calle, es más, se conoció el Censo Popular, ¿se acuerdan que el viernes lo publicamos cuando, a minutos de esa conferencia de prensa, 7.251 personas en situación de calle? ¿Los paradores alcanzan, no alcanzan? ¿Es el sistema? ¿Están abiertos todo el día? ¿Cómo funciona este panorama? No, mira, en realidad funciona como funciona el gobierno, este gobierno, ¿no? Que la información, cuanto menos, es engañosa. Hay en la Ciudad de Buenos Aires paradores que no están cumpliendo la ley vigente. La ley actual es una ley en la cual yo participé hace muchos años, ni siquiera como legisladora, antes de ser legisladora en la confección de esa ley, en la redacción de esa ley, que fue una ley elaborada participativamente por personas de organizaciones o que habían vivido en la calle. Está bueno saber qué dice la ley, entonces. La ley dice, porque fue algo que se recogió de la experiencia de las personas que vivían en la calle, que los paradores tienen que estar abiertos las 24 horas del día. ¿Por qué es esto? Y porque el jefe de gobierno o el vicejefe dice que la gente no quiere ir a los paradores. ¿Y por qué la gente que está en situación de calle dice muchas veces que no quiere ir a los paradores? Porque están en una esquina, que muchas veces es difícil conseguir una esquina que mínimamente tenga algún tipo de reparo, que tenga algún tipo de posibilidad de instalarse sin que los vecinos o haya algún tipo de impedimento. Entonces, las personas lo que manifestaban siempre era la necesidad de que los paradores no los echen a la mañana. Porque si van a la noche y a las 8 de la mañana tienen que volver a buscar una esquina, entonces no les sirve. Y lo que uno ve, yo si se toman dos minutitos pueden entrar a mi cuenta de Twitter, arroban a ir a Claudia, y van a ver que nosotros hicimos el trabajo con una asociación civil con la que yo trabajo, de llamar al parador Retiro y preguntar. Mira, y la misma persona te informaba y te decía, ah no, tienen que empezar a hacer fila a las 5 de la tarde. 5 de la tarde. Pero va a encontrar lugar y a eso de las 8 de la noche en general ya no queda más lugar porque viene mucha gente. Con lo cual lo que dice el jefe de gobierno que hay vacantes de sobra no es verdad, porque a las 8 de la noche están diciendo que se quedan sin vacantes. Ellos mismos lo están diciendo, con gente que hace fila desde las 5 de la tarde. Y después él mismo dice, a las 8 de la mañana se tienen que ir. Entonces, la verdad es que uno ahí empieza a entender, poniéndose en lugar de la persona que está en la calle, todos los obstáculos que tienen para ir a un parador. Porque no es sencillo trasladarse, trasladar el colchón. Hoy no hay un parador de 24 horas en la ciudad. No hay parador de 24 horas y hay mucha dificultad también para poder estar toda la familia junta en un parador. Porque la mayoría de los paradores son para varones o para mujeres. ¿Y cuál es la solución o cuál es la propuesta que hacen desde el frente de todos puntualmente en este caso? Mirá, me parece que el tema de las personas en situación de calle es un problema complejo y que tiene diferentes dimensiones. Es verdad cuando el gobierno dice que hay algunas situaciones que son situaciones de muchos años, donde hay personas que por ahí han llegado a un nivel de deterioro en su salud mental o que por ahí llegaron a la calle por situaciones traumáticas, etc. Y que es muy difícil trabajar una solución con estas personas. Pero lo que nosotros decimos es que en el último tiempo la situación de calle se ha agravado enormemente, el censo popular lo refleja, por personas que simplemente se han quedado sin techo, sin vivienda. ¿Por qué? Porque no han podido pagar. Porque en una economía como la nuestra, donde una familia para poder afrontar un alquiler, las tarifas, bueno ni hablar si tiene que ir al supermercado, si no puede comer, terminan comiendo en un comedor. La verdad es que muchas veces terminan haciendo un trayecto que es de pagar un alquiler, poder terminar en un hotel y en un momento no poder pagar más el hotel y terminar en la calle, pensando que es transitorio hasta poder volver a conseguir un trabajo y poder volver al hotel o alquilar. ¿Y qué sucede? Que cuando llegan a la calle no hay un estado presente, entonces cada vez ingresan más en un círculo muy complicado donde ir a buscar un trabajo estando en la calle es casi imposible, te piden un domicilio, no tenés un punto de referencia. Entonces se entra, los chicos tienen que ir al colegio. La verdad es que es una situación muy complicada, entonces me parece que hoy lo que debería hacer el gobierno es tener una política muy fuerte de emergencia habitacional para las familias que se van quedando sin techo, poner realmente a funcionar todos los recursos que existen para poder subsidiar a las familias para que puedan ir la familia completa a un hotel y no terminar en la calle y trabajar soluciones integrales, que me parece que es lo más importante. Los paradores abiertos, pero los paradores con equipos, con equipos interdisciplinarios que trabajen para ver cuál es la problemática de esa familia, que se quedó sin trabajo, puede acceder a un trabajo, cómo lo ayudamos, se quedó sin techo, por qué motivo, los chicos van al colegio, cómo hacemos para que sigan yendo al colegio. Todo ese trabajo hay que hacer con la familia. ¿Recorren los barrios de la ciudad con los candidatos del Frente de Todos? Por supuesto, en realidad los candidatos del Frente de Todos y las candidatas somos personas que recorremos habitualmente los barrios de la ciudad, no ahora en campaña. Al contrario, a veces yo digo, a mí me pone mal porque muchas veces en la campaña es donde menos voy muchas veces a los barrios donde voy habitualmente porque tengo que repartirme mucho más. Pero sí, por supuesto, y conocemos la realidad bien de Santa. Y en eso, enumerar, ¿con qué situaciones se encuentra, según su mirada, el vecino de la ciudad de Buenos Aires? Mira, yo creo que este gobierno ha atravesado a todos los sectores sociales de la ciudad y a todos los barrios con diferentes problemáticas. Entonces vos tenés a aquellos habitantes de la ciudad que viven en barrios vulnerables, hoy los tenés en una situación de emergencia crítica, total. Nosotros tenemos casos de comedores que estaban dando de comer a 400 personas y le dan de comer a mil. Porque aparte no hace falta pensarlo mucho, una familia que antes, una familia, no te estoy diciendo que antes era indigente, sino una familia trabajadora con un salario mínimo que hoy tiene que hacer frente al alquiler, a las tarifas, no llega a la comida porque va al supermercado y es misión imposible, todos lo sabemos. Fijate lo que bajó el consumo de la leche en nuestro país en estos tres años, 17% del consumo de la leche. Entonces es lógico que muchas familias terminan yendo al comedor comunitario. Después vos tenés otros barrios que tienen otras problemáticas, digo, para ver que todos tienen otras problemáticas. Vos tenés, vas a Palermo, vas a Belgrano, vos decís, acá la gente en general vive bien. Y no es así, vos te vas a encontrar en Palermo, por ejemplo, con muchas familias que se han mudado de barrio o que están pensando mudarse de barrio porque ya se les hace inalcanzable si es que alquilan pagar el alquiler. O que en Belgrano, por ejemplo, una gran cantidad de vecinos que cambió de colegio, antes elegía la educación privada y ahora elige la pública y no la elige la pública porque la elige, digo, lo digo porque mis hijos van a la educación pública, es una elección, pero hay otros que eligen otra educación que es la privada y que los cambian porque no la pueden pagar. O ni hablar todo el problema en la salud que tenemos hoy en día. El gobierno porteño siguió en clave, yo digo, siguió con el chip de que está gobernando Oslo y mientras están en el Titanic y no tomó ningún tipo de medida para que los hospitales públicos puedan recibir a los miles y miles de porteños y porteñas que hoy han dejado, ya no saben qué gasto posponer para poder seguir pagando una prepaga si es que no tienen una obra social. ¿Y por qué? ¿Porque no quieren ir a la salud pública? No, porque la salud pública no está en condiciones hoy de dar la calidad de salud que se merecen los porteños y las porteñas. Y en la educación siempre miramos la educación de la Ciudad de Buenos Aires por el conflicto docente, son 17 gremios que forman parte, recuerdan ustedes que siempre lo cubrimos cuando peligran al comienzo del ciclo lectivo siempre las clases, pero si miramos a fondo, ¿cómo se encuentran estructural y la educación en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, a mí me parece que hoy la situación de la infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires es terrible, no se llega a dimensionar el problema que hay. Nosotros tenemos escuelas cerradas por ratas, tenemos escuelas que han tenido que ser clausuradas por pérdidas de agua, tenemos escuelas que han sido clausuradas, la escuela de mis hijos en Lenguas Vivas el otro día tuvo que ser evacuado y 10 chicos terminaron en el hospital por una pérdida de monóxido de carbono, que todavía no tenemos una explicación coherente de qué fue lo que ocurrió, que aparte no se autorizó la evacuación a tiempo y terminaron los chicos en el hospital. Imagínate, o sea, yo digo, la verdad es que realmente hoy no se le da ni siquiera la trascendencia a este tipo de cuestiones que la tienen, porque también yo como mamá puedo ser un poco, me puedo asustar y parecer exagerada, pero en cualquier ciudad del mundo, 10 chicos hospitalizados, es grave. Y me parece que la situación de la infraestructura es grave porque el gobierno porteño ha decidido que no es prioridad. Si vos ves lo que se gasta en el mantenimiento de la infraestructura escolar, se gasta menos que lo que se gasta en reparar las veredas, mucho menos que los 2.600 millones que se gastan en reparar las veredas. Veredas que las vemos que las reparan una y otra vez, a veces sin necesidad. Y las escuelas, mientras tanto, se le caen los techos. Entonces realmente me parece que hay una falta de cuidado que es muy fuerte. Y creo que eso es lo principal que nos planteamos desde todos en la ciudad. Volver a una ciudad donde entendamos que lo central son las personas y que a las personas que viven en una ciudad hay que cuidarlas. Que no basta con hacer chapa y pintura y pintar un poquito las paredes para que parezca que hacemos algo, sino que lo que realmente hay que hacer es cuidar a la gente que vive en la ciudad. Y eso es lo que queremos hacer y para eso nos estamos preparando muy fuerte. Estamos dialogando, camino a las pasos, con Claudia Neira, precandidata en cabeza de la lista de legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del Frente de Todos. Y hablando de la legislatura porteña y con su experiencia, y ya llegando bien al vecino, ¿cuál cree usted que tiene que ser? Más allá de las posiciones políticas y de la nueva conformación, son 30 diputados que se ponen en juego en esta nueva conformación de la legislatura porteña, los temas principales para que llegue al vecino. Porque es ahí donde se tienen que discutir también los temas del vecino y de las vecinas. Bueno, a mí primero me parece central poderle dar el lugar que se merecen a las cuestiones esenciales. La educación, la salud, la vivienda, que son los problemas centrales que tienen los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. El tema de la educación, que decíamos recién, es un tema que hay que abordar y en forma urgente. El tema de la salud pública y del estado de los hospitales y la falta de hospitales. Vos tenés un lugar como Lugano que hace cuántos años que está demandando un hospital. En el barrio donde más personas se atienden en el hospital público de la ciudad, paradójicamente no hay un hospital. Entonces me parece que estos son temas que hay que abordar. Yo siempre digo un tema que no parece estar dentro de los temas que más se visibilizan, pero a mí me parece que es un tema que a mí me preocupa mucho. Es el tema de los hogares a los cuales van los chicos y las chicas cuando... No los institutos a los cuales van cuando cometen delitos, que es otro tema también para preocuparse, pero yo hablo de los hogares a los cuales van los chicos y las chicas cuando son víctimas de una situación de violencia, de abuso o de abandono en sus familias. Y van a hogares de la ciudad. La ciudad tiene tres hogares propios y tiene hogares conveniados. Y la verdad es que no hay una verdadera política para estos hogares. Y estamos hablando del futuro de los chicos de la ciudad de Buenos Aires, que es un lugar donde la responsabilidad en un 100% la tiene el Estado de que ese chico, que la familia por X motivo se ha corrido de su educación y de hacerse cargo de su futuro, está en manos del Estado. Y la verdad es que cuando uno ve y charla, y me ha tocado charlar con chicos y chicas que han pasado por esos hogares, a veces se encuentran en estado de abandono, con la infraestructura deteriorada, con hacinamiento. Entonces, después queremos que los chicos tengan futuro, pero cuando los chicos están en entera, ya no de la familia, en entera responsabilidad del Estado, miramos otro lado. Como le preguntamos siempre al final de cada entrevista, a cada precandidato, a cada precandidata, y con todo el desafío que tendrán en el frente de todos, porque si vamos a los números y hace 12 años, en ese color amarillo que se va formando luego de cada elección, cambiemos ahora juntos por el cambio, es la ciudad autónoma de Buenos Aires, es un bastión para cambiemos en las legislativas y también en el ejecutivo de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué cree o por qué le pide usted al vecino y a la vecina que en esta elección tiene que elegir al frente de todos? Bueno, en primer lugar, porque hace 12 años que gobierna el mismo partido político, y me parece que hace falta alternancia. Y me parece que hace falta alternancia, y está a la vista porque Cambiemos en la ciudad ha llegado a tener niveles de poder donde ha perdido una práctica central de la ciudad que ha sido la práctica de construir consensos parlamentarios. Hoy, por ejemplo, fíjate, el Código de Planeamiento Urbano, un código esencial en la ciudad, fue votado sin un solo voto opositor. No lo votaron ni siquiera algunos que ahora son parte de la alianza de Cambiemos. No hay capacidad ninguna ya de construir consensos porque hay un poder, que es un poder muy grande, que incluso se utiliza para poder hacer campaña con un sistema muy fuerte de incidencia en la vida de los porteños, donde se definen las preferencias de los porteños y se utilizan incluso los datos de los porteños para poder hacer campaña, que me parece que ya es un poder que debe tener algún tipo de alternancia. Segundo, porque se ha descuidado a las personas y nosotros queremos cuidarlas. Y me parece que hay que ver que cuando el Estado Nacional ha estado en manos de Cambiemos a nivel nacional, valga la redundancia, el Estado porteño ha quedado en evidencia que no ha estado a la altura de las circunstancias para poderle brindar a los porteños ninguna de las soluciones que necesitaban para los problemas que tenían en todos los temas que hablábamos. Y por último, porque me parece que ya el PRO demuestra ineficiencia hasta en los temas que en algún momento fue eficaz. Por ejemplo, el tema de la basura, donde en algún momento esbozó tener algún tipo de gestión y hoy la verdad es que se ha demostrado que está absolutamente estancada esta política. Vos ves que las campanas verdes han dejado en la mayoría de los barrios de existir, ya no hay una política de reciclado y que no se ha avanzado como se tiene que avanzar en las metas que fija la ley. Entonces, abandono, falta de alternancia, ineficacia, descuido de los porteños, todo eso nosotros lo tenemos que revertir y estamos en condiciones de poderlo revertir y gobernar esta ciudad. Y así seguimos, como siempre, camino a las PASO, al 11 de agosto, escuchando, para que ustedes elijan vecinos o vecinas, en este caso, de la Ciudad de Buenos Aires, escuchando las propuestas de los candidatos. Neira, gracias por la información y por estar presente hoy, feriado además, en este lunes, a plena campaña. A plena. Gracias. Claudia Neira encabeza la lista de precandidato a legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos, escuchando todas las voces. ¡Gracias!